Allá en el Rancho Grande De los comienzos de lana De los acabos de cuero Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Nunca te fíes de promesas ¿Por qué, Pedrito? Y mucho menos de amores Que si te dan calabaza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Verás lo que son ardores Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Con muy atento el oído Cuando rechine la puerta Hay muertos que no hacen ruido Y son muy gordas Y son muy gordas Sus penas Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Cuando te pidan Cigarro No de cigarro No de cigarro y cerillo Porque si das Las dos cosas Te tantearán De sorrillo Allá en el Rancho Grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía